¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro lazo! ¡Otro lazo! ¡Lépalo! ¡Semprárenos! ¡Semprárenos! ¡Venga a los palestores! ¡Venga a los palestores! ¡Esos lanzadores! ¡Ahí estamos! ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¡Echamos una mano! ¡Gamarra! 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 ¡Hay que asegurarnos! ¡El consentido sigue arriba! ¡El consentido sigue arriba! ¡Échame! ¡Ahí estamos! ¡El aplauso! ¡Górbaro! ¡Górbaro! ¡Vente a la viena! ¡Echame el aplauso! ¡Échame el aplauso! ¡Gamarra!